... ... Partieron por el centro Cerro Negroíne en primer lugar, segundo Jacinta María. Tercero por el centro lo hace lo positivo. Cuarto, Tarde Lluviosa. En el quinto lugar por fuera, Chica del Barrio. En la sexta ubicación, Chijap. Séptimo, Doctor Pepino. Cuando comienzan a girar la curva. En la delantera, por el anterior Jacinta María pasa al primer lugar. Segunda, Chica del Barrio. Tercero, Cerro Negroíne. En la cuarta ubicación, se ubicó Trafa. Quinto, Tarde Lluviosa. Sexto, Mainhouse. Séptimo, Chijap. Octavo, lo positivo. Noveno, Doctor Pepino. Cuando pasan el puente de los 300, Jacinta María mantiene un cuerpo de ventaja. Segunda, Chica del Barrio. Tercera, Tarde Lluviosa. Cuarto, Mainhouse. Una segunda línea. Quinto, se ubica Trafa. Sexto, por fuera, Chijap. Van a enfrentar los últimos 100 metros. Jacinta María mantiene un cuerpo de ventaja. Se defiende con un cuerpo de ventaja. Segundo, Chica del Barrio. Gana siempre Jacinta María por Pescuesa, Chica del Barrio. El tercero lo define Mainhouse con Chijap. La quinta ubicación. Lo positivo. Sexto, Doctor Pepino. Séptimo, Timbre de Goma.